Una visita para conocer el avance de las obras de construcción, Plaza El Ovejero en Avenida Baquedano, realizó el Intendente de Aysén junto al Alcalde de Coyhaique, acompañado de concejales y personal del CETPLAC de la Ilustre Municipalidad. Se recupera un espacio no solamente para la familia de Coyhaique, sino también para el ámbito del turismo, y por eso nos parece muy importante esta obra. Va a impactar de manera muy positiva, yo creo que la familia va a estar invitada a venir como lo hace permanentemente, no podemos olvidar que este era o es un espacio muy demandado por la familia, sobre todo los fines de semana. Y también debemos recordar que se está abriendo un concurso para los escultores, principalmente escultores regionales, a que puedan presentar sus ideas para establecer tres esculturas acá en este sector, de tal manera que los creadores nuestros puedan participar y puedan también colocar su sello en esto que es tan propio de nosotros, como es la Plaza del Pionero. El paseo ovejero o la plaza vaquedano, precisamente pretende rescatar parte importante de la cultura de la región de Aysén, plasmada a través de distintas esculturas, yo diría que eso es tremendamente importante, entendiendo la vocación turística que tenemos nosotros en la región de Aysén, que es un adicional que podemos entregar a quienes nos visitan. La arquitecta Silvia Jofré, del Servicio de Planificación de la Municipalidad de Coyhaique, nos da un adelanto de lo que será esta obra una vez terminada. Es importante señalarle a la comunidad que este es un proyecto de recuperación del espacio de baquedano, y para eso, y teniendo en cuenta las actividades masivas que en este lugar se quieren desarrollar a futuro, es que se ha considerado pavimento duro, en este caso es hormigón con baldosas microvibras, que también van acompañados de áreas verdes, pero a través de jardineras. Y esto es bien importante que la comunidad lo entienda, porque en este sector tenemos dos calles, baquedano de subida y baja, que tienen mucha velocidad, por tanto tenemos que tratar de resguardar que los niños y los transeúntes estén seguros, por tanto la jardinera y estas áreas verdes en altura, nos permiten de alguna manera controlar y distanciar los flujos de las personas con los vehículos. ¿Eso significa, por ejemplo, que la gente va a tener un par de entradas nomás hacia el sector? Sí, a través de las jardineras se están regularizando los ingresos al paseo baquedano, o a la circulación de baquedano, porque antiguamente teníamos cruces en cualquier punto, lo que hacía mucho más riesgoso además el sector, y en este momento estamos focalizándonos en que las entradas sean por donde están permitidas, que son las cabeceras de los paseos. Para el mes de enero del próximo año se contempla la entrega de obras de remodelación de la Plaza del Ovejero, la que a la fecha lleva un 30% de avance. ¡Gracias!